La inclusión financiera te da más derechos y más beneficios. Podrás cobrar tu sueldo, pasividad o prestación social a través de medios de pago electrónicos modernos, seguros y gratuitos. Desde el 1 de agosto obtenés una rebaja de 4 puntos de IVA pagando con tarjeta de débito y de 2 puntos con tarjeta de crédito. Inclusión financiera. Justo para vos. Ministerio de Economía y Finanzas.